Para que las fiestas de Navidad y fin de año transcurran sin ningún tipo de incidencias, las autoridades de salud orientaron recomendaciones para el cuido y prevención de enfermedades de temporada. Para prevenir las enfermedades propias de la temporada del frío de diciembre e inicios del periodo de verano, promoviendo el cuido de la salud, se recomienda lo siguiente. Evitar exponer a los niños y adultos mayores a los vientos, al frío, a la brisa, para prevenir enfermedades respiratorias como el resfriado y la neumonía. Mantengamos a las personas adultas y a los niños adecuadamente abrigados e hidratados. Cuidémonos cumpliendo las medidas preventivas contra las enfermedades respiratorias, guardando el distanciamiento personal de 1.5 metros, cubriendo la boca al toser o estornudar y hacer uso adecuado de la mascarilla. Lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón, antes de cada comida, antes de preparar los alimentos, al toser o estornudar, después de usar el baño y después de tocar superficies contaminadas. Evitemos que los animales domésticos estén dentro de nuestras casas y evitemos también caminar descalzos en aguas estancadas para prevenir la transmisión de la lectospirosis. Mantengamos los recipientes de la basura tapados para evitar la presencia de ratones, moscas y mosquitos. Otras de las recomendaciones realizadas por el Ministerio de Salud es tomar las debidas medidas para evitar que los niños sufran quemaduras por mala manipulación de pólvora. Es importante que el agua que vayamos a consumir sea clorada. Con dos a tres gotas de cloro por litro de agua o en su lugar podemos hervirla antes de consumirla. Si vamos a almacenar agua en los hogares, en baldes, en tinas o en barriles, es importante taparlos para evitar el crecimiento de mosquitos que puedan transmitir enfermedades como el dengue y la malaria. Asimismo, es necesario que en los patios, en las casas, recojamos todos los recipientes que recojan agua, como lo que son tapas de botella, hojas que tengamos en los patios, que puedan acumular agua y que puedan hacer la reproducción del mosquito y que podamos evitar de esta manera eliminar todos los criaderos y evitar contraer dengue en nuestros hogares. Ante el desarrollo de actividades de fin de año que nosotros tenemos, tanto el 24 como el 31, que estamos en las festividades y que hay tirazón de pólvora y que los niños, tenemos que evitar que los niños hagan uso de la triquitraca, de la pólvora para evitar quemadura. Debemos de tener en cuenta de que si una persona tiene fiebre, tos o alguna dificultad respiratoria, diarrea, puede acudir inmediatamente a las unidades de salud, que en este periodo, tanto los hospitales primarios, los que son los centros de salud de 24 horas, los hospitales departamentales, el personal de salud estará atendiendo en las unidades de salud. Es importante acudir de manera temprana y oportuna a las unidades de salud y de esta manera nosotros nos estamos protegiendo y tenemos que tener bien claro que existe la voluntad política de nuestro buen gobierno para garantizar la salud al pueblo y que el personal de salud está con toda la disposición atendiendo en nuestras unidades y de esta manera desearle una feliz Navidad. Jared Clarsenteno, Multinoticias.